Egunon, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta presentación online sobre fabricación aditiva por Binder Jetting. Yo soy Eise Galarraga, responsable del ámbito de fabricación aditiva en la División de Industria y Transporte de Tecnalia y voy a ser el encargado de moderar este webinar enmarcado dentro de la iniciativa Tecnalia Live. Una iniciativa puesta en marcha en esta situación de excepcionalidad, a través de la cual expertos de Tecnalia imparten una serie de webinars en diferentes campos, ofreciendo su visión sobre tendencias y oportunidades en un ámbito tecnológico concreto. Uno de los primeros efectos de esta crisis ha sido la alteración de la cadena de suministro de componentes sanitarios. Todos hemos visto que ha habido falta de material en los hospitales y también hemos visto que debido a su flexibilidad, nivel de digitalización y capacidad de fabricación descentralizada, pues las tecnologías de fabricación aditiva han ayudado a paliar de alguna manera esta falta de suministros. Desde Tecnalia entendemos el ámbito de la fabricación aditiva desde una perspectiva global y que abarca toda la cadena de valor. Es por ello que trabajamos en todos los aspectos relativos a este ámbito, como pueden ser las materias primas, las fases de diseño y simulación, los propios procesos de fabricación aditiva y postprocesados, ya vamos a ver en la siguiente presentación cómo para el proceso de binder jetting los postprocesados son realmente una fase crítica del conjunto del proceso. Trabajamos también en el control y la monitorización, que en general para las tecnologías de fabricación aditiva también son muy importantes, teniendo en cuenta de que los procesos de fabricación aditiva, pues normalmente los resultados no son tan estables como se esperan y por ejemplo, pues tenemos mucha dispersión en las propiedades de los materiales que obtenemos y también trabajamos en la integración de la tecnología en los procesos productivos y en la cadena de suministros, teniendo en cuenta aspectos como la inspección y la certificación. Respecto a las diferentes tecnologías de fabricación aditiva, podemos decir que existe una gran variedad y que permiten la fabricación de componentes de muy diversos materiales, diferentes niveles de complejidad, tamaño, calidad superficial, etc. Hoy concretamente vamos a hablar de la tecnología binder jetting. Para ello, contamos con la presencia de Íñigo Agote, responsable de la plataforma tecnológica de materiales para condiciones extremas. Íñigo es doctor en ciencias químicas y tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la pulvimetalurgia y los materiales cerámicos. Es experto en técnicas de fabricación aditiva asistida por procesos de sintetizado, como es el binder jetting, y además es miembro de distintos organismos de pulvimetalurgia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Antes de darle paso a Íñigo, me gustaría trasladaros un par de comentarios. Por un lado, hemos habilitado un chat para que a medida que avance la presentación, podáis lanzar vuestras preguntas que yo mismo voy a agrupar y al término de la presentación, pues se las lanzaré a Íñigo. Por otro lado, tengo que deciros que esta semana los webinars que se han hecho desde Tecnalia, pues hemos tenido problemas técnicos ajenos a Tecnalia en un par de ellos. Por eso, si fuera el caso, que espero que no, os enviaremos información mediante correo, pues con una fecha alternativa de convocatoria o un link para que podáis verlo en internet. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a la ponencia. Íñigo, cuando quieras. Gracias, Eise. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, efectivamente, hoy vamos a hablar un poco del proceso de fabricación aditiva de Binder Yetting, pero antes me vais a dejar, y quizás para centrar un poco más el tema y entender un poco el porqué de esta charla, me vais a dejar centrar un poco o decir algunos aspectos de la fabricación aditiva, que probablemente, por otro lado, ya sean conocidos sobradamente por todos, pero no por ello dejan de ser menos importantes. Dentro de las características, no son las principales o solamente esas, pero quizás sí las principales, como la gran flexibilidad que nos ofrece los procesos de fabricación aditiva, ya que no necesitamos utillajes, la libertad de diseño, obviamente, eso es sobradamente conocido, y es una de las ventajas más importantes, quizás, de la fabricación aditiva. En muchos aspectos y en muchos casos, la reducción importante del tiempo de fabricación o del lead time, sobre todo en nuevos desarrollos, también ayudan en ensamblados o contratación, es decir, tiene unas ventajas, unas características muy importantes. Sin embargo, también hay que destacar que tiene unas limitaciones, digamos, a día de hoy, por lo menos, que habitualmente las fabricación aditiva o los procesos de fabricación aditiva para metales son procesos caros, bien porque la materia prima en sí misma es cara, y bien también porque el equipamiento que se utiliza para ello no es barato en muchas ocasiones. Además, habitualmente tenemos una productividad relativamente baja, si no bastante baja. Lo cual también ayuda a encarecer un poco el proceso. Todo esto es válido para la mayor parte de los procesos de fabricación aditiva, que podéis ver en la pantalla. Sobre todo procesos de fusión, que quizás son los más habituales y los más conocidos, donde tenemos los procesos de cama de polvo, mediante láser o de electrones, o los procesos de fabricación aditiva de posición directa. Hoy, como ahí se ha comentado y como el título también así lo dice, vamos a hablar sobre un proceso de fabricación aditiva que, si bien se puede considerar como uno de cama de polvo, porque tenemos un polvo predepositado, bueno, se le llama el Binding Yeti, donde yo lo englobaría o se englobaría dentro de los procesos de fabricación aditiva que necesitan un postprocesado, o un sinterizado posterior. Y esto ofrece unas características muy diferentes, como ya lo iremos viendo, en comparación con otros procesos quizás más convencionales o más conocidos. Pero quizás dejarme también hablaros un poco del Binding Yeti para aquellas personas quizás que no estéis tan familiarizadas con la tecnología. Como he dicho anteriormente, es una tecnología de cama de polvo, con un polvo predepositado, donde tenemos una tolva que añade el polvo. Posteriormente hay una etapa en la que esa cama de polvo, esa capa, pues se dispersa homogéneamente para tener una buena calidad en la capa del polvo. Y es entonces cuando entra el cabezal de impresión y, de alguna manera, añade el aglutinante o el binder en zonas ya predeterminadas. Y es aquí, esta es una de las características más diferenciadoras también con respecto a otros procesos de fabricación aditiva de metales, donde habitualmente existe un input térmico. Es decir, tenemos una fuente de energía, bien sea un láser, bien sea un haz de electrones, bien sea un plasma, que calienta el material de una forma muy violenta. Entonces se producen unos calentamientos y enfriamientos muy rápidos. En este proceso no ocurre eso, ¿no? Como decía, viene el cabezal, añade el aglutinante y posteriormente hay un secado. Este proceso se repite n veces hasta finalmente poder tener la pieza final, ¿no? La pieza es una... se produce un proceso de secado o curado y obtenemos lo que se llama la pieza en verde. A partir de aquí, digamos, entraríamos en procesos más convencionales de lo que puede ser un proceso pulvimentalúrgico, donde tendríamos un proceso de sinterizado, que en fin y a cuentas es un proceso térmico a alta temperatura que permite la cohesión de las partículas del polvo que hemos utilizado para finalmente obtener una pieza densa, una pieza sinterizada. Entonces, este sería un poco el proceso del binder-getting. Como digo, con dos características muy importantes con respecto a otros, o diferenciadoras diría yo, ¿no? Como es la ausencia de input térmico en el proceso de impresión en sí mismo y la necesidad de un post-tratamiento. Y el binder-getting, debido a esos pasos o a estas etapas que tiene la tecnología, nos permite obtener piezas bastante diferentes en cuanto a su morfología, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un polvo el cual aglomeramos y utilizamos ese aglomerado ya como producto final, sería una tipología de pieza, ¿no? Por poner un ejemplo, y quizás volviendo a los orígenes de la tecnología que fue ya inventada en los años 90 en MIT, su utilización más importante durante estos últimos años ha sido la fabricación y el desarrollo de moldes de arena para procesos de fundición, ¿no? Donde aquí tendríamos la arena como polvo, le añadiríamos un ligante, que en ese caso sería una resina fenólica, y nuestro producto final sería un producto aglomerado, la arena aglomerada con ese ligante, que no necesitaría ningún tratamiento térmico. Este sería un tipo de producto que podemos obtener. Si ya vamos al horno y hacemos un tratamiento térmico, aquí, si el tratamiento térmico se hace las condiciones, digamos, óptimas para obtener un material denso, y definamos denso, estamos hablando de materiales con una porosidad inferior al 2%. Son materiales, digamos, pulvimetalúrgicos, típicos, donde la porosidad, a no ser que no se le haga un HIP, un tratamiento posterior, rondará, como digo, el 1-2%. Entonces, podemos tener, como digo, un material totalmente denso. Si, por el contrario, adaptamos el proceso de sinterizado, tanto en temperatura como en tiempo, podemos crear un cuerpo o un material final, un componente con una porosidad controlada, que esto, lejos de ser un defecto, puede ser una virtud o una característica clave, por ejemplo, para filtros, para implantes en el sector biomédico, o para sumideros de calor o temas de intercambiadores o gestión térmica. Por lo tanto, podemos obtener otro tipo de material diferente. Y, finalmente, también podríamos hacer una infiltración de nuestra pieza en verde, con un metal que tenga un menor punto de fusión. Por ejemplo, si estamos imprimiendo un acero inoxidable, podemos infiltrarlo con, por ejemplo, un latón o un bronce, que tienen un punto de fusión menor. Con lo cual, al final, obtendremos un material compuesto de acero inoxidable y latón, por ejemplo, donde la porosidad será cercana a cero. Entonces, estas características del tratamiento térmico, lejos a veces de ser un paso adicional, permiten el obtener una serie de productos muy singulares. Y ya, por último, decir unas características que no me gusta decir ventajas del Binder Yetting, porque las ventajas, cada proceso de fabricación aditiva tiene su nicho, tiene sus características y su mercado, y sus aplicaciones. Entonces, las características del Binder Yetting lo hacen potencialmente atractivo para una serie de cosas. Entonces, una de las características sería la amplia gama de materiales que podemos utilizar. Muchos metales, metales reflectivos que no se pueden o que no son tan fáciles de utilizar en procesos de láser, porque reflejan mucho el láser, propiamente dicho. Podemos utilizar cerámicas, mezclas de cerámicas, metales, etcétera. Entonces, la gama de materiales, aunque es cierto que la acreditación o la cualificación de los materiales va poco a poco, pero es muy amplia. Entre otras cosas también porque se utilizan materiales que hoy en día están en la industria, como veremos posteriormente. Otra de las características sería una buena calidad superficial. Dependiendo del polvo que utilicemos, obviamente, y del tratamiento térmico del sinterizado, podemos obtener unas calidades ya después del sinterizado sin ningún otro tratamiento superficial en torno a las 5 micras de RA, lo cual es una calidad superficial bastante buena. Otra característica importante serían las propiedades isótropas. Es decir, el material que obtenemos mediante un proceso de binder-getting tiene unas propiedades que son equivalentes o iguales en los tres ejes del espacio. Esto no ocurre con aquellos procesos que tienen input térmico durante el proceso de fabricación aditiva. Esto puede ser o no una ventaja, pero desde luego es un punto a tener en cuenta cuando realicemos el diseño de una pieza. Son procesos de bajo consumo energético. Aquí hay una comparativa del proceso de sinterizado con otros procesos más convencionales. De fabricación, el grado de definición y de detalle que se puede obtener es muy bajo, muy bueno. Estaría en torno a las 50 micras. De hecho, ya se está bajando eso porque se están utilizando cada vez polvos más finos, con lo cual es una muy buena tecnología para piezas muy pequeñas. Y por último, la velocidad de impresión también es muy alta en comparación de otros procesos de fabricación aditiva. Bueno, pues estas serían un poco quizás algunas de las características más importantes del proceso de fabricación aditiva de binder-getting. Bien, pero ¿por qué el binder-getting presenta una reducción de costes de fabricación? En comparación sobre todo con otros procesos de fabricación aditiva y no solo con ellos, sino también con algunos otros procesos más convencionales. En primer lugar, está el coste de la materia prima. Como veremos, el proceso binder-getting permite utilizar materias primas que ya están en el mercado y que no son específicas de la tecnología. Con lo cual, ahí podemos tener un ahorro importante. También veremos a continuación el tema de la alta productividad. Que esto permite, obviamente, de alguna manera reducir los costes de fabricación, pero también lo que permite es acometer mercados o series de producción que quizás otros procesos no pueden. Y, finalmente, la alta tasa de utilización del material, es decir, con una alta tasa de reciclado también, que permite que ese material que no se ha utilizado durante el proceso de fabricación se vuelva a reutilizar. Entonces, vamos a ir viendo punto por punto cómo influyen estos factores. El coste de la materia prima es una ley de la oferta y la demanda. Es decir, si la demanda es alta, probablemente la oferta sea mayor. Los productores de material en polvo van a hacer esfuerzos por optimizar ese producto que es demandado y, por lo tanto, los precios van a bajar. Esta gráfica muestra un poco, es un estudio del BCC, donde se ve un poco el incremento del consumo o de la estimación que va a haber del consumo de polvo para fabricación aditiva. Y se ve que, bueno, que para el 2023, pues sí que se esperan del orden de unos 530 millones de dólares americanos. Lo cual, bueno, es un proceso o es una curva, una tendencia importante y que realmente sí que tiene un impacto. Sin embargo, si comparamos esto con el mercado mundial de fabricación de polvo, principalmente, no solo, pero principalmente para el sector de la PM, de la pulvimentalurgia, vemos que, aun habiendo o aun teniéndose en previsión unas expectativas de crecimiento para el polvo de fabricación aditiva, todavía está muy lejos del consumo actual de polvo. Es decir, los fabricantes de polvo, principalmente, lo que acometen y lo que hacen es fabricar polvo para otros procesos mucho más maduros. Con lo cual, la atención que le ponen a la fabricación de polvo, a la fabricación aditiva, bueno, cada vez es mayor porque es cierto que son productos de muy alto valor añadido, pero también no es menos cierto que el mercado actual es limitado. Con lo cual, los precios, pues están ahí. Entonces, si somos capaces de utilizar material en polvo que está en las columnas rojas, es decir, materiales que utiliza habitualmente la industria de la pulvimentalurgia, probablemente obtengamos un precio final en la pieza bastante menor. Esto también se ve un poco aquí, es decir, hay diferentes procesos de atomizar el polvo, de obtener polvo por atomización por agua, donde veis la foto superior, hasta, por ejemplo, un atomizado por plasma. Obviamente, la foto abajo es muy bonita, unas esferas casi perfectas, un polvo de muy buena calidad, donde muchos procesos de fabricación aditiva es lo que demandan y lo que quieren. Sin embargo, el precio es inversamente proporcional a la calidad, o inversamente no, es proporcional a la calidad. Cuanto mayor calidad tiene el polvo, mayor es el coste. Entonces, si podemos tener un proceso de fabricación aditiva que nos permita tener polvos comerciales, pero además polvos donde tenemos materiales que se han obtenido mediante procesos baratos, pues es un tema muy a tener en cuenta. En este caso, la fabricación aditiva por binder-getting sí que permite eso, siempre y cuando tengamos un equilibrio entre la fluidez y las propiedades relógicas del polvo y la sinterabilidad. Que no voy a entrar en eso, pero sería quizás el punto a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, unos ejemplos ya más cuantitativos en cuanto al coste de polvo. En esta gráfica de la izquierda podéis ver en naranja los precios actuales de un 316L, un acero inoxidable, por kilo. Tanto para un proceso arriba de cama de polvo por láser, en el medio estaría el binder-getting y debajo estaría un proceso de fabricación aditiva utilizando hilo. Vemos que los precios rondan actualmente los 60 euros, excepto el hilo, que sería el hilo de BASF, que actualmente es muy caro. Sin embargo, la potencialidad en la reducción del precio de la materia prima de polvo es tremenda, es un orden de magnitud en lo que puede ser el binder-getting. Pasando de 60 a 8 euros, aproximadamente. Lo importante aquí es quedarse un poco quizás con el punto gordo. Entonces, esto se confirma un poco o se explica un poco por la parte derecha de la transparencia, donde podéis ver un poco el porqué. El proceso de binder-getting y actualmente es lo que se está utilizando, no solo, pero principalmente son polvos del proceso de MIM, del Metal Injection Modding, donde es un proceso maduro, ya existe una industria bien vertebrada y ya hay una demanda en el mercado, por lo cual el precio del polvo es bastante inferior a lo que puede ser un polvo que se ha hecho ex proceso para una ruta de fabricación aditiva. Este es un aspecto a tener muy en cuenta. Si hablamos de la productividad, el proceso de binder-getting permite obtener unas productividades relativamente altas. Aquí, en el gráfico que podéis ver, tenemos el número de piezas y el coste por pieza. Vemos que la línea, digamos, constante correspondería a un proceso de cama de polvo láser, donde me da igual fabricar una pieza o 100 porque el precio va a ser el mismo. Sin embargo, en un proceso de fabricación convencional, inicialmente los costes son muy altos porque hay una inversión en utillaje, etcétera, que es necesario acometer para hacer una única pieza y a medida que eso se va amortizando, el precio baja, importantemente. Y finalmente tenemos la línea roja, que sería el binder-getting, donde inicialmente también para pocas piezas, debido a que hay un proceso sinterizado y que al que el consumo energético es alto hay, para pocas piezas, pues el precio es relativamente alto. A medida que vamos haciendo más piezas y mayores series, ese precio baja y se convierte competitivo, pues podemos ver ahí hasta unas series pequeñas y series medianas. Con lo cual, y luego ya entraríamos en la tercera fase, en la fase de las series grandes, donde realmente los procesos convencionales hoy en día todavía son más baratos. Si vamos y vemos también un poco el coste que tiene por centímetro cúbico, la impresión por centímetro cúbico, en este caso también es un proceso que ha utilizado el 316L, vemos en la gráfica de la izquierda de la transparencia el proceso de LFF, que es el láser de cama de polvo, tenemos al binder-getting y tenemos el FFF, que sería la extrusión de hilo. Bueno, vemos que en el proceso de láser cama de polvo, aunque utilicemos láseres muy avanzados y con sistemas con cuatro láseres, todavía el precio pieza es relativamente alto, sobre todo en comparación con los otros. Vemos que en la parte central de esta gráfica, en el binder-getting, depende el precio de la pieza de cuánto haya llenado yo mi volumen de impresión. Si vamos a densidades de pieza en mi área de impresión altos, como puede ser un 30%, por ejemplo, vemos que el precio pieza ya disminuye ostensiblemente y el FCD pasaría un poco lo mismo. Aquí la gran diferencia sería la productividad. Como podéis ver en la parte derecha de la gráfica, el proceso de fabricación por binder-getting nos permite ir a volúmenes hora o a velocidades de impresión notablemente superiores a las otras dos comparativas que se hacen en esta gráfica. Por otro lado, también, si comparamos la productividad del binder-getting con otros procesos de fabricación aditiva, pero no solo, sino también con un proceso de MIM o un proceso de pulvimetalurgia convencional, además del diseño, que ya es sobradamente conocido, podemos ver un poco a qué rangos de volúmenes podemos estar aspirando. Hay claramente, en los procesos de láser o de haz de electrones, estaríamos en volúmenes menores de unas 10.000 piezas, yo diría. El proceso de binder-getting llegaría hasta las 100.000. Desde luego, el objetivo sería andar, como veremos luego, en un rango entre 1.000 y 100.000. Los procesos de MIM y de PM serían, digamos, rentables a partir de 15.000, 50.000 piezas, pero irían a cadencias de piezas de producción bastante superiores a las del binder-getting, como probablemente ya sabéis. El lead-time que se vea en esta gráfica también es, de alguna manera, también un aspecto a considerar. Sobre todo, está claro que si queremos hacer pocas piezas y tenerlas rápidamente, los procesos de láser o haz de electrones son muy buenos. El binder-getting tardaría un poquito más y ya los otros procesos convencionales para desarrollos nuevos sí que tardan, tienen un tiempo de desarrollo bastante superior. Este es un ejemplo ya un poco más con algunos datos donde podéis ver un poco la comparativa otra vez entre el láser y el binder-getting. La comparativa del láser con el binder-getting que estáis viendo reiteradamente se debe sobre todo a la tipología de piezas, geométricamente hablando, que se puede hacer, ¿no? Por lo cual sería bastante similar. Y vemos que para 1.000 piezas en 316L, tanto el tiempo de fabricación como el coste pieza disminuye ostensiblemente o importantemente, ¿no? Entonces, es un aspecto muy a tener en cuenta. Aquí no está reflejado cuál sería el precio o el tiempo de fabricación si fuésemos, por ejemplo, a 10 piezas o 5 piezas o 20 piezas, ¿no? Ahí claramente el ganador sería la tecnología de láser, ¿no? En comparación con el binder-getting. Y aquí, un poco unido con esta comparativa, está el aspecto de que quizás no lo he comentado antes y al final también influye en la productividad y es que no necesita de soportes, ¿no? En comparación con otros procesos de fabricación aditiva, que estos soportes luego hay que eliminar, ¿no? A la derecha, ahí tenemos dos fotos. La foto de la izquierda sería una pieza de binder-getting y la izquierda sería una pieza obtenida por un proceso de láser donde se pueden ver todos los soportes. Que los soportes no dejan de ser el mismo material con el que yo he fabricado la pieza que tengo que eliminar en un proceso de mecanizado posterior. Y que además, como luego veremos, ese material ya va a ser un material de desecho. Entonces, siguiendo un poco con la alta productividad, ahora hay una serie de transparencias, os comento un poco cuáles son los drivers que están utilizando los diferentes fabricantes de máquina, ¿no? Esta es una transparencia de Stock Metal, donde sobre todo aquí podemos ver un poco, otra vez, una comparativa con el láser pero vemos que la productividad pues aumenta notablemente en comparación con un proceso de láser, ¿no? Esto está acogido también de lo que dice General Electric, ¿no? General Electric no está quizás, o no está en el negocio por ahora de venta de máquinas de binder-getting pero sí que ha desarrollado su propio modelo de máquina, ¿no? Y debido a la alta productividad, entre otras cosas, sí que ve esta tecnología potencialmente o con potencialidad de eliminar o coger un trozo de lo que actualmente hoy en día se hace por procesos de, digamos, investment casting o casting. Entonces, sí que hay un potencial en cuanto a la productividad para poder complementar o quizás quitar parte de lo que actualmente otros procesos de fabricación ya tienen. En la siguiente transparencia podemos ver, veamos, sí, lo que también está haciendo o por dónde van los tiros de nuestros amigos de HP. Entonces, otra vez hay una comparativa entre un proceso de cama de polvo láser y el binder-getting. Sobre todo, a resacar en esta transparencia otra vez, una vez más, el número de piezas que es posible fabricar. Y esto es posible, la alta productividad es posible por dos aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, porque el proceso de impresión en sí mismo es del orden de 10 veces superior, sino más a un proceso de láser, porque el cabezal que imprime el aglomerante orgánico va a unas velocidades muy altas y porque los procesos de sinterizados no son tan lentos como se puede pensar, sobre todo aquellos que son en continuo, donde en ocho horas ya podemos tener una producción bastante importante de piezas sinterizadas. Bien, en esta transparencia lo que os quería mostrar era un poco qué opciones de equipos de alta productividad hoy en día o se están comercializando o se van a comercializar, ¿no? Donde tenemos, yo diría que estos serían los cinco players importantes o más importantes en lo que es el desarrollo hoy en día de equipamiento de equipos de binder-getting, ¿no? Quizás la marca o la empresa con mayor recorrido hasta ahora es Ex-One. De Stock Metal está haciendo una apuesta muy importante por procesos de fabricación aditiva en base sinterizado, no solo binder-getting. Y también lo que está ofreciendo y está vendiendo es una alta productividad en sus nuevos desarrollos. General Electric, como digo, es para un consumo propio. HP también está muy metido en lo que puede ser la alta productividad. Y Digital Metal, que, bueno, que también es otro player europeo que está en esto, pues también está apostando por automatizar el proceso y hacerlo cada vez más robusto y más rápido. Perdón. Bien, eso en cuanto a la productividad. Entonces, como vemos, la productividad en comparación con otros procesos de fabricación aditiva e incluso con algunos procesos de fabricación más convencional es alta y puede ser hasta competitiva. Pero unido a esto en el precio, también tiene un impacto muy importante todo aquel material que no hemos utilizado en nuestra pieza y lo podemos volver a reutilizar. Y aquí hay dos aspectos, diría yo. Por un lado está el material que estrictamente utilizamos y va a parar a nuestra pieza. Y esto, los procesos de fabricación aditiva son muy buenos en esto porque tienen, digamos, una utilización de recursos muy optimizada en comparación, por ejemplo, con la primera línea que veis ahí del mecanizado. Sin embargo, el binder yeting quizás, y en comparación con otros procesos de fabricación aditiva, todavía puede ir un poquito más allá en el sentido en el que las piezas, cuando se imprimen, no necesitan soportes. Como veis ahí en la línea del medio, hay varias fotos con soportes. Esos soportes hay que eliminarlos y una vez de que se eliminan, no se pueden reutilizar otra vez en el proceso de impresión. O hay procesos de posición directa, por ejemplo, que el acabado final no es tan bueno y requiere un mecanizado. No como un proceso de mecanizado habitual, pero bueno, un mecanizado donde se genera un residuo. Entonces, el binder yeting en este sentido lo que sí permite es obtener piezas o utilizar el material estrictamente necesario para la pieza final. Entonces, ahí en cuanto a utilización de materias primas está muy optimizado. Por otro lado, existe o hay otro aspecto a tener muy en consideración que es el reciclado o la reutilización del polvo. Vamos a ver, aquí en un proceso de cama de polvo habitualmente podemos llegar a llenar nuestro volumen de fabricación o de impresión a 30, 40, pongamos un 50%. Es decir, en el mejor de los casos todavía tendríamos alrededor, he puesto un 70, pero vamos a poner un 50% igual de polvo que no se utiliza. Pues más nos vale poder utilizar ese polvo otra vez porque si no, los procesos de fabricación aditiva nunca van a ser industrializables desde el punto de vista económico. Entonces, la reutilización y el aprovechamiento de este polvo también es un aspecto clave en lo que es la disminución de costes, ya no solo la disminución de costes, sino también en la viabilidad económica del proceso para aplicaciones industriales. ¿Y qué es lo que tengo que tener yo en cuenta si quiero reutilizar un polvo? ¿Por qué no voy a poder reutilizarlo? Yo tengo un polvo, no lo he utilizado en mi pieza, pues cojo, lo meto a la tolva otra vez y lo reutilizo. Pues no es tan sencillo. Desafortunadamente hay ciertas limitaciones o ciertos aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo son? Por ejemplo, debería eliminar los aglomerados. Se pueden dar aglomerados tanto en el binderieting como en procesos de fabricación con láser. Puede haber contaminantes porque ahí han caído impurezas o del ambiente o por alguna otra cosa. Puede haber, como veremos luego también, una alteración en lo que es la composición química. Habitualmente los metales estamos hablando, no solo, pero quizás de oxidación. Puede haber un cambio en la microstructura del polvo en sí mismo porque, sobre todo, esto iría más a los procesos de láser, donde aunque el láser quizás no incida directamente en esa partícula, pero está incidiendo en las partículas de al lado y me está calentando, enfriando continuamente ese polvo y eso puede generar un cambio en la microstructura. Y por último y importante también, puede haber una segregación del tamaño de partícula del polvo que yo tenga. Que esto influye luego en la calidad de cama de polvo que pueda obtener. Entonces, es necesario asegurar que esto está bajo control y no va a influir en la calidad del polvo que vaya a tener. Por ejemplo, en los procesos, como he dicho antes, de input térmico, se pueden dar aglomerados o fusiones parciales del polvo. Ese polvo que yo no he utilizado y que me gustaría reutilizar, pues habrá parte probablemente que no lo pueda usar porque esas partículas que estén presinterizadas, entre comillas, y que sean unos aglomerados, van a tener un comportamiento muy diferente y, por lo tanto, me van a dar faltas de calidad en la capa de polvo que yo deposite. Entonces, es un aspecto muy a tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, podemos ver también cómo varía un poco el tamaño y la morfología del polvo con el número de usos, de impresiones, digamos. Y vemos que se van generando cada vez, o más aglomerados, incluso fusiones parciales entre partículas. Y la gráfica que veis ahí a vuestra derecha también muestra un poco el aumento en el contenido de oxígeno que se puede dar. Porque aunque los procesos de láser y AD electrones, sobre todo el AD electrones quizás esté más controlado, pero el del láser se hace en atmósfera controlada, hay metales muy ávidos por el oxígeno y que se oxidan muy fácilmente. Con lo cual, se pueden producir esos aspectos. En el binder jetting, esos aspectos de input térmico, como digo, no hay, pero existe todavía la necesidad de hacer controles. Y básicamente, diría yo, por dos motivos principales. Uno sería asegurar que tenemos la distribución de tamaños de partícula adecuado. Y otro sería asegurar que no tenemos impurezas o que la química del material que estoy utilizando está inalterada. Un ejemplo de un estudio realizado aquí en Tenaria, pues lo podéis ver ahí a vuestra derecha en el 316L. Donde después de 50 reutilizaciones del polvo, vemos que ni el oxígeno ha cambiado en exceso ni el carbono. El carbono sobre todo lo hemos medido debido a posibles trazas que podría introducir el ligante. Pues se mantienen, por lo menos en este polvo y con este número de ciclos, prácticamente inalterado. Y había otra cosa que también queríamos ver, que era si cambiaba o si cambia la distribución de tamaños de partícula. Que eso a fin y a la postre lo que en este caso en concreto nos iba a hacer es cambiar la fluidez del polvo. Y por lo tanto, tener una cama de polvo o una capa, pues quizás no tan repetitiva y no con tanta calidad. Y por otro lado, podría afectar a los procesos de sinterización. Y tampoco hemos visto una variación importante. Es cierto, como podía ser esperado, que existe una eliminación de la fracción quizás más fina del polvo que tenemos. Pero eso es algo esperable. En cualquier caso, esa eliminación no afecta de forma significativa al comportamiento del polvo. Y por lo tanto, confirmando también lo que dicen algunos fabricantes, la reutilización del polvo en este sentido es prácticamente, no sé si al 100%, pero muy cercana, muy alta. Entonces, siguiendo un poco y comparando ahora dónde está el proceso de fabricación aditiva de binder jetting en comparación con otros procesos convencionales y también procesos de fabricación aditiva. Si lo comparamos en cuanto a complejidad geométrica, aquí lo he venido comparando mucho en la presentación con un proceso de SLM o cama de polvo con láser. Pero si lo comparamos, por ejemplo, el mecanizado, lo veis ahí, pues tiene unas geometrías relativamente altas y también un número de piezas, una capacidad bastante alta. Procesos de fundiciones, andaríamos ahí en la mitad tirando alta. Procesos de fundición de acera perdida. En vez de en casting todavía la complejidad puede ser más alta. En procesos de polimetalurgia la complejidad puede llegar a ser hasta media y es adecuado para altas cadencias o alto número de piezas. El MIM iría a unas complejidades altas y también a una alta cadencia de piezas. Y aquí tendríamos lo que es la cama de polvo láser donde la complejidad es muy alta, la cadencia no tan alta, el EVM un poquito más. Y el binder jetting se situaría aproximadamente aquí en medio, donde se espera o tiene potencialidad para quitarle parte. A lo que puede ser el PIM, alguna parte de fundición, el PM, perdón, alguna parte de fundición y alguna parte al proceso de MIM. Si hacemos esta comparativa con el tamaño de pieza, pues el mecanizado va hasta piezas de gran tamaño, al igual que la fundición, la forja. El MIM, piezas pequeñas, pero muchas piezas. Los procesos de posición directa de fabricación aditiva también están dirigidos no a series altas, pero sí a piezas de gran tamaño. El SLM iríamos a la mitad y el binder jetting aquí se sitúa en un área donde el tamaño de la pieza no va a ser muy grande. Y es que tiene limitaciones, digamos, de alguna manera ya intrínsecas para crecer en el tamaño de pieza. Y por último, si vemos las propiedades de las que no hemos hablado en absoluto, y eso daría para otro seminario completamente lleno de datos, pues vemos que la fundición nos da unas propiedades entre medias y buenas, diría yo. Obviamente tenemos la forja, que sería quizás el proceso donde realmente las propiedades son más atractivas o mayores. Entonces, el MIM estaría pues casi a la altura de la fundición, pero igual a mayor número de piezas. Procesos de posición directa también dan unas propiedades de pieza bastante aceptables, entre buenas y excelentes, al igual que el SLM y el EVM. El binder jetting estaría en la horquilla en la que las propiedades de las piezas serían similares a la fundición, al MIM y al PM. A no ser que se les hiciese un tratamiento isostático, de prensado isostático en caliente, con el cual podríamos aumentar la calidad de las piezas. Pero eso obviamente iría en detrimento del precio final del componente. Entonces, estaría en esa horquilla de ahí. Como digo, muchos procesos de fabricación aditiva en metales serían para, quizás quitaría la palabra prototipos, pero quizás para series pequeñas. Producciones largas en cuanto a tipología de pieza y tamaño sería sobre todo el PM. Y quizás el binder jetting, el objetivo y el reto sería de poder posicionarlo en esa horquilla de series medianas, pequeñas medianas. Y ya para finalizar la exposición y la charla y dar paso a las preguntas, déjame mostraros un par de gráficas de tendencias futuras. Esto probablemente, quizás ya lo conocéis, es unos datos que sacó Siemens en su día donde lo que está preveyendo es que la tendencia futura en fabricación aditiva en metales vaya sobre todo por disminuir el precio y por aumentar la productividad, que es precisamente por lo que están apostando la mayor parte de los players más importantes en cuanto a desarrollo de máquinas y comercialización de máquinas se refiere. Y por otro lado, un dato a tener en cuenta, aquí veis en esta gráfica la evolución que ha tenido en el 2018 diferentes procesos de fabricación aditiva, donde el binder jetting estaría, sería el verde oscuro con un 10% y se prevé que para el 2023 tenga un crecimiento tres veces con respecto a 2018 y este crecimiento sería en cinco años similar al que tuvo en su día el láser, el láser cama de polvo. Se prevén unas ventas en máquinas de unas mil unidades al año para el 2023. Es decir, creo y para finalizar que el binder jetting no es una tecnología nueva, ya se inventó hace tiempo, sin embargo, debido a desarrollos tanto en el control del equipamiento, monitorización, materias primas, etcétera, está habiendo un renacer de la tecnología y realmente sí que están apostando muchas empresas grandes porque sea una tecnología para series medianas para fabricar no solamente productos de alto valor añadido, pero también productos quizás que sean más baratos y que actualmente no puedan ser acometidos hoy en día con las tecnologías de fabricación aditiva que tenemos. Y con esto doy por terminada mi participación y nada, pues espero las preguntas que tengamos. Bueno, la primera que quiero acumular es, has comentado varias ventajas respecto a otros procesos de fabricación aditiva como los de fusión de lecho de polvo. Sin embargo, el binder jetting no ha tenido tanta presencia en la industria hasta ahora. ¿Esto por qué ha podido ser? ¿Hay alguna desventaja que no sabemos o nos puedes dar alguna razón? ¿Hay alguna desventaja que no sabemos o nos puede dar alguna razón? En comparación, por ejemplo, con otros procesos de fabricación aditiva, tiene un posprocesado que quizás a muchas empresas les parece una barrera de entrada a la tecnología. Entonces, aquí, por ejemplo, todas las empresas y el sector fabricantes de piezas de PM, de pulver metalurgia, bien sea piezas estructurales, empresas MIM, etcétera, serían quizás los llamados early adopters de esta tecnología porque toda la parte secundaria del posprocesado la tienen, tienen capacidades, tienen instalaciones y tienen el conocimiento, con lo cual probablemente ellos serían los primeros. Pero, además de ellos, últimamente también se están incorporando empresas que nada han tenido que ver hasta ahora con el procesado, con el sinterizado. Desde luego, desde el punto de vista quizás más mundano, es mucho más fácil. Yo me compro una máquina, digamos, de SLM y ya tengo todo, que no es cierto, pero quizás hay esa imagen. Aquí, en cuanto te dicen que tienes que hacer un tratamiento térmico posterior, pues bueno, ya el asunto es diferente, porque necesitas saber de otras cosas. Y no es menos cierto que en los procesos de SLM esto no sea así. Es decir, también tienes que saber de otras cosas que habitualmente las empresas no saben. Entonces, esto junto con una mayor penetración de la tecnología en el mercado, precisamente yo creo que la penetración va a venir y está viniendo por temas de productividad y de posibilidad de acometer series medias de piezas de no tan alto valor añadido. Es decir, está permitiendo o va a permitir una socialización de procesos de fabricación aditiva para metales. Gracias a eso, como digo, va a empezar a venir la utilización más en masa de esta tecnología. Bueno, relacionado con esta pregunta también, has comentado que los early adopters han sido un poco históricamente las empresas que se han dedicado a la metalurgia en polvo. Hoy en día son las únicas que utilizan esta tecnología. ¿Hay otras industrias que pueden utilizarla o que pueden ser potenciales usuarios? No, no, hay diferentes. Es cierto que son los que quizás donde primero se está implementando la tecnología, pero hoy en día sí que hay empresas que están apostando, están explorando esta vía. Por ejemplo, el caso de HP, donde Volkswagen está detrás de este, bueno, de parte de este desarrollo. Volkswagen, como fabricante de coches, pues ve ahí una posibilidad en cuanto a utilización de ese proceso. Hay empresas también del sector que no lo hemos hablado y quizás no viene tanto al hilo de grandes series, sino más producto de mayor valor añadido. Hay ciertas empresas de joyería, por ejemplo, que también lo están utilizando, están utilizando la tecnología. Aquí quizás el driver no sería tanto la producción o personalización. Aquí se más haría quizás la personalización en masa, donde puedes hacer diferentes detalles, diferentes piezas, piezas únicas, pero en masa, sin un coste añadido. Y con la ventaja, en este caso, que nos da la fabricación aditiva por Bender Dieting, que es el gran detalle que puedes tener, el gran detalle y la posibilidad de procesar metales, quizás que con otros procesos no se puede. Hay diferentes ejemplos de empresas que también se están sumando a esto. Muy bien. Ahora tenemos una serie de preguntas, pues un poco más técnicas. Entonces, pues nos preguntan cuál es el tamaño de las piezas fabricadas en un futuro próximo, como en menos de tres años, hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, en este aspecto, en cuanto a impresión, el Bender Dieting, yo creo que prácticamente no tiene límites, lo que es la etapa de impresión. Si tenemos un área de impresión grande, podríamos imprimir probablemente piezas muy grandes, incluso con características únicas. Ahora bien, las limitaciones en cuanto al proceso de fabricación aditiva por Bender Dieting van a venir, por un lado, por el proceso de powdering, que se llama, o de separación del polvo que no hemos utilizado, de la pieza que hemos impreso, y por el proceso de sinterizado. Entonces, van a ser estos dos procesos los que van a limitar tanto el diseño como el tamaño. Y si hablamos del tamaño y nos olvidamos un poquito del diseño, el tamaño principalmente va a venir determinado por el proceso de sinterizado. El proceso de sinterizado, al final, va a ser adecuado para unos volúmenes, unos pesos, unos tamaños de pieza. A partir de un tamaño, depende del material X, pues ya no va a ser posible. Van a haber muchas distorsiones. Hay que tener en cuenta que en el proceso de sinterizado se produce una densificación, como ya hemos comentado, y eso viene gracias a una contracción, a una reducción en el tamaño de la pieza. Con lo cual, esa pieza se va a tener que mover durante el proceso de sinterizado. Eso hace que, al final, el tamaño de la pieza final que vamos a poder obtener mediante este proceso se vea limitada y va a ser similar a las limitaciones que puede haber en procesos convencionales de polimetalurgia. Relacionado un poco también con esto, nos preguntan si el depowering puede suponer una limitación en el diseño. ¿Cómo llegaríamos al centro de un cubo de impresión? Obviamente, el depowering, como he dicho antes, la impresión en sí misma prácticamente, yo diría que casi no tiene limitación de diseño, sino que las limitaciones de diseño, en cuanto a la fabricabilidad, se las va a poner el depowering, como has comentado, y la sinterización. En el depowering, la limitación muchas veces viene desde dos puntos de vista. Por un lado, porque la pieza tenga suficiente resistencia en verde para que no se rompa, y aquí me estoy refiriendo principalmente a paredes finas. Nosotros podemos hacer paredes finas, dependiendo también el tamaño, obviamente, pero por poner un número más o menos general serían de 0,5 milímetros o de un milímetro. Se puede ir más abajo dependiendo qué polvo se utilice, pero dependiendo qué pieza estés imprimiendo, eso, el tener una pared tan fina, puede ser un problema a la hora de eliminar o desmoldear el polvo. Al igual que las paredes finas, los orificios también presentan una limitación o un punto a tener en cuenta durante el proceso de paudrino o de eliminación del polvo, o de separación del polvo. Por lo tanto, el polvo que queda dentro de una cavidad lo tenemos que poder sacar. Ahí vamos a estar limitados a diámetros del orden de un milímetro más o menos. Entonces, lo que son diámetros menores, vamos a tener dificultad a la hora de extraer el polvo. Entonces, volviendo a la pregunta, la parte de powdering sí que supone, sí que da unas limitaciones en cuanto al diseño y la fabricabilidad de las piezas, y iría principalmente en esas dos vías. Nos preguntan también a ver si se pueden hacer piezas por binder jetting de varios materiales, piezas multimateriales, y si eso no afectaría al proceso de sinterizado, ya que tendrían diferentes propiedades. Bueno, eso es una pregunta muy amplia, muy larga, ¿no? A ver, aquí hay varias vertientes. La vertiente de la máquina. Desde el punto de vista de máquina, yo no conozco hoy en día comerciales que hay, máquinas que permitan hacer o imprimir con dos materiales al mismo tiempo, pero eso yo creo que no es un problema, eso se puede hacer. A ver, vale, vamos a suponer que lo hacemos. Primer problema que tendríamos sería, yo estoy mezclando dos materiales en mi cuba, los tengo que separar luego porque quiero reutilizar. Entonces, si un material es magnético y el otro no, puede ser una opción separarlos, pero tendré que tener previsto un proceso de separación de los materiales. Bien, vamos a suponer que eso también lo hemos hecho y somos capaces de separarlo y de reutilizar ese polvo. Bueno, vendría, como esta pregunta dice, el proceso de sinterizado o cosinterizado. De base no vamos a ser capaces de cosinterizar elementos o metales o aleaciones que tengan temperaturas de sinterización muy diferentes. No se va a poner. Otra cosa es que hagamos una infiltración, como he comentado antes, donde tenemos un metal de un bajo punto de fusión y otro alto punto de fusión, donde no se imprime los dos, imprime uno de ellos y el otro se infiltra. Bien, pero si queremos cosinterizar, tendremos que buscar un compromiso entre las temperaturas de sinterización de esos materiales. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿se pueden hacer? Sí, técnicamente, si comercialmente no existe hoy en día una solución, pueda haberla, pero hay otros problemas que probablemente hacen que esta tecnología quizás a día de hoy no sea muy adecuada para hacer eso, a no ser que sean casos concretos. Otra pregunta relacionada con la parte de postprocesado, nos preguntan en qué tipo de pieza se justifica el postprocesado mediante HIP, que es, para quien no sepa, el HOT isostatic pressing. ¿El aumento de la calidad puede hacer competitivo al binder jetting frente a otras tecnologías de fabricación? ¿Con el HIP? Sí. Bueno, a ver, habitualmente siempre se puede mejorar la calidad de la pieza obtenida mediante un proceso posterior de HIP. Lo ideal sería no hacerlo. Y digo esto porque si uno de los nichos, ¿no? Otra vez, hay, para esta pregunta hay respuestas, muchas respuestas dependiendo de la aplicación, ¿no? Pero vamos a suponer que uno de los nichos que estamos buscando es un nicho de piezas en una serie media, digamos, donde además no tiene un valor añadido, pues muy alto, ¿no? El implementar un HIP estaría encareciendo todo esto. Habitualmente ya hay piezas que se hacen por procesos convencionales de polimetalurgia que tienen un 2% de porosidad que son aceptables y no pasa nada. Con lo cual, yo ahí no iría a un HIP. Ahora bien, si estamos en una aplicación, porque hemos hecho, por ejemplo, una aleación base níquel y queremos meterla en un motor en aeronáutica, ¿no? Obviamente, ahí vamos a necesitar un HIP porque ya los requerimientos me lo van a demandar. Entonces, ahí no va a ser una opción hacerlo o no. Ahí ya va a ser una obligación y eso, obviamente, va a entrar finalmente en el precio final. Entonces, aquí ya ahora ya hay enlazo con otra pregunta. Probablemente, si yo hago un HIP aquí a una pieza de binder yetin, me tendré que preguntar a mí mismo cuál es la ventaja de hacerlo respecto a un proceso de SLM. Entonces, quiero decir, ¿es técnicamente posible? Sí, ¿se puede hacer? Sí, ¿tiene sentido hacerlo? Depende del caso de estudio que tengamos, ¿no? Entonces, como regla general, lo suyo sería evitar en la medida de lo posible pensando a que vamos a esos mercados y, obviamente, si es una pieza que tiene unas solicitaciones muy altas, sería necesario el HIP. Hay otra razón que no he comentado y es que algunos materiales, quizás, pues no se interizan lo suficiente sin un HIP posterior. Entonces, para tener un mínimo de propiedades necesitas ya un HIP. Ahí también sería necesario, otra vez, estaríamos encareciendo el producto final, ¿no? Entonces, otra vez, como yo, como regla general, lo suyo sería no hacerlo y luego ya es caso por caso y ahí, donde sea necesario, habrá que hacerlo. Y nos tendremos que preguntar, entonces, si esto es competitivo frente a otras cosas que hay ahí en el mercado. Me preguntan también si el sinterizado puede incluir rapid cooling. Sí, sí. De hecho, entiendo que esta pregunta viene determinada para tratamientos térmicos posteriores, ¿no? Tipo cuenching o de este tipo de tratamientos, ¿no? Bueno, el tratamiento, el sinterizado desde el punto de vista industrial se intenta hacer por razones obvias, económicas, lo más rápido posible, pero siempre dentro de unos límites. Ahora bien, luego hay materiales que en sí mismos necesitan un tratamiento térmico para llegar a las propiedades requeridas o solicitadas. Entonces, ahí sí que sería, pues sí que necesitaríamos el hacer ese tratamiento que a veces se puede enganchar directamente como una parte final del enfriamiento del ciclo sinterizado y otras veces, pues porque requiere otras atmósferas y otras características que no hacen compatible, se hace en un horno diferente. Entonces, otra vez, dependiendo de la aplicación y el material sobre todo, habría que ver si es posible o no hacer el mismo horno, pero sí se hace. Yo creo que, viendo el contexto un poco de esta pregunta, también nos preguntan, parece ser que en el rapid cooling pueda surgir algún tipo de deformación. Si se ha comparado esta deformación que podría ser en piezas de binder jetting con las de PM tradicional. Yo creo, yo personalmente no lo he visto, pero no debiera haber ninguna diferencia. Es cierto, es cierto, y esto es una diferencia a la PM convencional, y es que por binder jetting se pueden hacer geometrías y configuraciones que no se pueden hacer por otros procesos de fabricación convencional. Bien, esto, por ejemplo, unos cambios de secciones muy grandes o otra serie de cosas. Esto sí que podría tener una influencia, tanto en el sinterizado como en un enfriamiento rápido, por un enfriamiento muy inhomogéneo de la pieza debido a que puedas tener unas secciones muy gruesas, con una carga térmica muy grande y con unas velocidades de enfriamiento relativamente lentas en comparación de otras zonas de la misma pieza, que sean muy finas y por lo tanto se enfríen muy rápido. Y esto podría generar distorsiones. Entonces, yo no lo he visto porque no lo hemos hecho, pero podría ocurrir claramente dependiendo del tipo de pieza. Muy bien, creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Aquí algunos me insisten en comparar un poco las propiedades que se pueden obtener por binder jetting y por otros procesos como SLM. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre las propiedades? Sí, sí, vamos a ver. Me imaginaba que saldrían preguntas de esas porque la presentación no iba dirigida a eso, pero al final, ¿no? El hecho de utilizar una tecnología otra, además, desde el punto de vista industrial del precio, también está en la calidad que te da, ¿no? Las propiedades, las propiedades, depende del material, pero más o menos por tener una regla general, como he comentado antes, el binder jetting en propiedades estáticas, estamos hablando de tracción, principalmente, pues la UTS o el límite elástico, anda similar a procesos de fusión, procesos de PM convencional y de MIM. Y algo inferior, pero bastante cerca de los procesos de SLM o de láser de cambio de polvo. En donde sí tiene algo mejor comportamiento en comparación con esos procesos es en el alargamiento. Habitualmente, digo, y esto depende del material otra vez, pero bueno, en 316L o 174PH, el alargamiento que se observa en estas piezas obtenidas por binder jetting suele ser más adecuado o mejor o mayor que en procesos de SLM. Es cierto que los procesos de SLM tienen una porosidad bastante menor, con lo cual, bueno, van a soportar las cargas, algunas cargas, sobre todo su comportamiento a fatiga va a ser bastante superior a una pieza de binder jetting. Entonces, yo creo que estarían un poco por debajo en propiedades estáticas, excepto el alargamiento, y en propiedades dinámicas probablemente sí que haya más diferencia. En cualquier caso, en propiedades dinámicas para el SLM también, si va a ser una pieza aeronáutica, lo que se requiere es un HIIT. Pero bueno, desde el punto de vista de una pieza que ha sido impresa sin ningún otro post-tratamiento, debido a la menor porosidad que tiene, sí que hay una mejora en el SLM, diría yo. Muy bien, voy a formular la última pregunta. Aquí me comentan que, bueno, una de las ventajas es que el proceso de sinterizado se puede hacer con varias piezas a la vez. Sin embargo, en esas piezas, pues, ¿se pueden meter en la misma jornada piezas de geometrías muy diferentes o tienen que ser muy parecidas? A ver, en principio, claro que se pueden meter. Podría ocurrir, si son muy diferentes y por la razón que sea, si las velocidades de calentamiento, enfriamiento, tienen que ser diferentes, pues igual podría variar. Pero habitualmente, si la tipología de la pieza, las masas y la configuración no es muy diferente, se suele meter más de una pieza con configuraciones diferentes. Eso, en principio, yo creo que no es un problema en absoluto. Lo que se está hablando de esto, sobre todo, y lo que uno de los drivers es esta personalización en masa. Eso quiere decir que yo soy capaz de imprimir diferentes configuraciones en un mismo lote y, obviamente, que soy capaz de sinterizarlos también. Porque si tengo que separar mis piezas por configuración, pues, bueno, dependiendo qué tipo de actividad tenga, pues puede ser un impedimento. Pero, otra vez, hay casuísticas y podría ser el caso de que pueda haber algún impedimento, pero en un porcentaje muy alto de los casos son cosinterizables claramente. Muy bien. Bueno, pues ya ha pasado más de una hora. Creo que podemos dar por terminada la sesión. La verdad es que ha estado muy bien. Me gustaría comentaros que en breve recibiréis una encuesta para poder valorar esta sesión y nos podáis indicar si tenéis interés en ampliar información sobre algún aspecto de los tratados en la sesión. Casi todas las preguntas las hemos formulado. Alguna que, por muy extensa y porque ha llegado en el último tiempo, pues no se ha contestado. Esas intentaremos responderlas por correo. Os hemos dejado ahí nuestras direcciones de contacto. Bueno, pues, por si tenéis alguna duda en el futuro también, para que nos podáis contactar directamente. Y para terminar, comentaros que en breve la webinar estará también disponible en el canal de Tecnalia en YouTube. Para aquellos que no han podido seguirlo o les gustaría volver a verlo, pues ahí estará. A partir de, yo creo que el lunes, ahí estará. Y, bueno, solamente me queda dar las gracias a Íñigo por la magnífica presentación y, como no, a vosotros por vuestra asistencia. Hasta pronto. Hasta pronto.